¿Qué es la primera distribución del año de los fondos de asistencia al deporte? Más de un millón y medio de pesos a cada institución, a las 32 instituciones. Y realmente, bueno, seguir en este camino de apoyar a las instituciones, apoyar al deporte. Sabemos que desde que arrancamos venimos haciendo cada vez más grande a las instituciones. No solo en lo que hace al aporte de dinero, sino también a lo que es la parte del ordenamiento de los papeles. Y también, bueno, la incorporación del fútbol femenino infantil, que es algo, un avance muy grande. Y que nos está dando muy buenos resultados. Realmente, para mí es un orgullo y para todo mi equipo poder seguir estando así. Y ver que las instituciones van progresando. Porque eso es fundamental. Las instituciones eligen a sus dirigentes y vemos que esos dirigentes son muy responsables. Y hacen que estos fondos sean bien invertidos. Para infraestructura o elementos deportivos. En su momento, bueno, fue para cubrir algunos otros gastos en la época de pandemia, cuando las instituciones no estaban activas. Pero sirve para eso. Y por sobre todas las cosas de que los chicos, cuando lleguen a la institución, tengan mejores condiciones las instalaciones del club y tener los elementos deportivos correspondientes. De esa manera, aseguramos de que los chicos puedan tener adentro de las instituciones una buena formación deportiva. Por lo menos que estén los elementos. Como digo siempre, en el deporte o en la cultura o en diferentes actividades forman valores, forman amistades, forman competencias. O sea, triunfos, derrotas. Y la verdad que, bueno, seguir de esta manera por este camino, haciendo grande a Villa Gobernador Galvez y en especial a las instituciones. Y bueno, estamos acá reunidos para recibir este beneficio que te da la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. Que esto nos sirve como un gran aporte. Hoy por hoy las instituciones se manejan, digamos, nosotros particularmente, día a día. Está muy complicado. Y mirá, hay varias alternativas. Nosotros generalmente la invertimos, ya te digo, en infraestructura. Estamos haciendo todo lo que es los tapiales, cerramos todo. Hoy justo, casualmente, estábamos sacando las medidas para hacer el vallado de cuando tiramos las pelotas. Porque por ahí los vecinos se enojan. Así que vamos a cambiar todo lo que es el tema del vallado. Y bueno, podés comprar pelota, camiseta. Siempre rindiendo cuenta acá al municipio, ¿no? Así que está bien, está muy bien armado, está todo transparente. Así que vuelvo a repetir, ojalá esto siga para más. Y bueno, que los clubes que vienen haciendo los papeles y tienen todo en orden reciban esto. Porque es un gran beneficio. Gracias. 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 Gracias.